Esa democracia la hemos explicado con cierto éxito, con ciertas garantías durante un tiempo, pero esa democracia está hoy también en Europa más cuestionada que nunca. Y explico por qué. Para empezar, porque se han producido transformaciones mayores, de mucho calado, de profundo calado, en las bases configurativas de las sociedades democráticas. Una primera y principal es la descomposición factorial de la determinación de las actitudes individuales ante la política a través del voto en función de la posición que cada uno ocupe en el sistema de producción. Para que todo el mundo lo entienda. Ya no es cierto que los trabajadores voten sin más a los partidos trabajadores, ¿verdad? Ya no es cierto que por ser trabajador vote sin más al partido socialista o al partido socialdemómetro de referencia a la sociedad europea. ¿Por qué dejo de ser? La razón es simple, es porque se ha producido una descomposición factorial de la identificación, que ya no es unidimensional, de la persona en sociedad. La segunda transformación mayor es tecnológica, que es la que nos conduce a la revolución cibernética. Espectacular. Esto ha tenido un impacto enorme sobre la fabricación social de la realidad. Es la globalización de la sociedad en red, si quieren, y sobre todo la reconfiguración de un espacio político determinado por la fabricación de la realidad que se ejecuta en los medios de comunicación dominantes. Hace tiempo que los medios de comunicación dominantes determinan la percepción social de la realidad. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que la gente cree lo que los medios cuentan. Hace mucho tiempo que la gente cree que es importante lo que los medios nos dicen que es importante. Hace mucho tiempo que la gente, aunque tenga una preocupación vital severa, no se encuentra a sí mismo si no ve esa preocupación reflejada en los medios. Y de repente cuando la ve reflejada en los medios, dice, mira, ¿qué me está pasando a mí? Y solo entonces da la impresión de que el problema existe. Sí, hace tiempo que los medios de comunicación fabrican la realidad. Son el príncipe mediático y los medios de comunicación como príncipe. Pero la sociedad en red ha producido una transformación mayor del espacio público. De modo que mucha gente cree que participar en el espacio público es estar en la red. Y esto, déjenme decir, con toda convicción, con toda convicción, debe ser desafiado. Intelectual, cívica y políticamente. Porque socialmente no es verdad. No es verdad que la sociedad se haga en la red. Mucha gente llega, en estos momentos, está en esa percepción, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Pero sigue sin ser verdad. Y por supuesto la red no produce una transformación ejecutiva del espacio político. Puede ser, sin duda ninguna, flujo soterrado que expresa tendencias sociales, pero no se plasma sin más en la red, desde la red, sobre la realidad social. Y la tercera transformación mayor es la globalización. Sobre todo la globalización de la financiarización de la economía. ¿Qué es la financiarización de la economía? Una economía que ya no produce bienes y servicios, sino solo dinero. La economía que produce bienes y servicios es la economía de toda la vida. Yo me dedico a producir bienes y servicios que la gente quiere comprar y que satisfacen necesidades reales. Pero eso es el tipo que dejó de ser así. La economía financiera lleva años creciendo 50 veces por encima de la economía real. Y la economía financiera solo produce dinero. El dinero ya no tiene ningún referente real, es puramente virtual. La gente imagina que es rica, pero esa riqueza no tiene ninguna referencia en la realidad. El acompañamiento ideológico de esta crisis, que es la peor de la historia de la Unión, ha sido precisamente el descrédito de la política. El descrédito de la política, créanme, ha sido muy fabricado para acompañar ideológicamente esta crisis. Por supuesto que las instituciones se deterioran con el paso del tiempo, necesitan un reposado, necesitan un alveado, una capa de pintura, sí, sin duda. Pero el descrédito de la política es una operación ideológica de acompañamiento del manejo de esta crisis, no tengo la menor duda. Una operación ideológica que tiene muchos vectores y muchos componentes, muchos concursos, muchos concursos. Pero el objetivo es que la política sea impotente y percibida como impotente, para poder embridar a los poderes fácticos que no se presentan a las urnas en las elecciones. Y esta sensación está ya extremadamente difundida en la sociedad. Extremadamente difundida. Las verdades de los poderes en esta sociedad en la que estamos viviendo ahora no se presentan a las urnas.